Dani, Dani, mira, Dani, mira, tú no quieres cambiar las cosas en Cuba, yo sí, no, yo quiero que, mi hermano, sí o no, tú no quieres cambiar las cosas en Cuba, yo sí quiero cambiar las cosas en Cuba, tú me has preguntado a mí si yo quiero cambiar las cosas en Cuba, pregúntame, dale, pregúntame, te pregunté y me dijiste que sí, no, en qué momento, yo lo que quiero es que en Cuba haya pollo, que le quiten el embargo, pollo, ya, con pollo, sin libertad de expresión, sin libertad de negocio, con pollo, que haya pollo, papá, los chinos, los chinos dicen que no tienen libertad de expresión y son excelentes, permiso, permiso, escucha esta cifra, escucha esta cifra que te voy a decir, escucha esta cifra, en China dicen que no hay libertad, y el 45% de los turistas del mundo son chinos, yo quiero ser de ese 45% igual, que no tienen libertad, dicen ellos, pero son el 45% de los turistas del mundo entero. Y pues mira, en la parte esa donde están todos los negocios de turismo, de todos los negocios chinos, ahí hay, crecida, posiblemente, ahí en Hong Kong, donde sea, esté la población del mundo entero, así que esa gente pueden viajar, el chino puede llenar el mundo entero. Dicen, dicen la gente, que allí no hay libertad, mira, 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 lee ese, lee eso, lee eso, lo leo, está ahí, mira, dicen que en China no hay libertad, pero no le falta el pollo, son los tipos que viajan más en el mundo entero. Se están muriendo la gente de hambre, en China la gente se están muriendo de hambre, protestan, ¿qué vas a hacer? Yo sí no he estudiado, estamos poniendo a buscar documentales chinos, en China se están muriendo la gente de hambre, papá. No digas eso. 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 Vamos a buscarlo donde quiera. Imagínate, imagínate que China, China es el país que más gente ha sacado de la pobreza en menos de 20 años. Pobreza de qué, comparto, estás loco, usted está loco, en China hay demasiada sobrepoblación. No, en China hay 300 mil millones de chinos muriéndose de hambre, papá. No, son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No, así es, hombre. No le da lo que tú estás diciendo. Yo vuelvo el dinero. Si Felipe, sube más Felipe, si Felipe te apoya. No, 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 Felipe está viendo el canal. Felipe está viendo el canal. Maruso, pero sube más, porque es muy bien, mi cara, que era polla, que era polla. Eh, sube más, y se está que en media, que era polla. Voy a decir lo que dice Fidel, Fidel, el sometedor de hombres vivo, dice, Mala suerte, Dari, Fidel, recorreca, recarnó, recarnó, reencarnó, reencarnó en baile. Tú te imaginas eso, mi hermano, si Fidel se reencarnó en baile, yo voy al baile a un tiro. Tú estás loco, mijo, yo no quiero eso para este país. No diga eso, mira, no diga eso, ni jugando diga eso en estos momentos, ni jugando. Mi hermano, mi hermano, eso, no es ese tipo que está diciendo eso, ese tipo está loco. Si tú quieres, quiso salir. Cada cual está loco como quiere, cada cual está loco como quiere. Y está loco diciendo las cosas que dice. Y él lo puede mirar, él puede mirarte a ti con esa misma locura. Tú sabes, es la locura de cada cual. Mira, mi hermano, antes de irme, tú vas a cerrar ya. Antes de irme, yo, con el, con, ¿cómo se llama? El señor, el señor, el de la borrita, el titán, al titán, que si me está viendo por ahí, le pido mi disculpa, mi hermano, pero nosotros aquí, yo aquí nunca, mira, nosotros estamos discutiendo, estoy en contra tuya, pero no te voy a decir con mi mierda. Ah, no, pero tú ves que eso no es poco, es una ofensa, seres. No, 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 es que uno se ve, entonces mira, el otro, el otro que entró, que tenía voz de Jeva, porque ahora se lo voy a decir, el otro que entró a decirme, orangután, que tiene voz de Jeva, que ese tipo tiene voz de Jeva, que ese tipo tiene voz de Jeva, que tiene voz de Alí Saloso, ese tipo también a ofender. Los comunistas tenemos eso, mi hermano, cuando no tenemos para debatir, ofendemos. Pero, ¿cómo es eso que los comunistas tenemos? ¿Cómo es eso que los comunistas tenemos? ¿A mí el comunista ahora? No, 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 usted, 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 yo no soy comunista. No, 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 yo no soy comunista, yo no soy comunista. Soy un revolucionario, yo no soy comunista, yo no soy un revolucionario. Acero, pero es que la revolución es ir para adelante y nosotros vamos para atrás. No, 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 espérate, espérate, nosotros vamos para atrás porque estamos sitiados, nosotros vamos para atrás. Porque yo no vivo en Cuba, yo no voy para atrás, yo no voy para Cuba, yo no voy para adelante. No voy a hablar más contigo, hay que hablar con Felipe. Oye, Felipe, atiéndeme. No, 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 mira, mira, si vas a hablar conmigo, mira, si vas a hablar, no, espérate, espérate, la última pregunta. No, espérate, 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 mira, espérate, mira, espérate, mira, 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 si vas a hablar conmigo, vete a mi canal Guateque Live, Guateque Live se llama mi canal en YouTube. vete a mi canal que ya estoy tirando ya me van a volar de la factoría mira estoy pasado por 36 minutos tenía que haber cerrado se puso caliente la conversación, hubieras venido más temprano yo abro todos los días de lunes a viernes a las 2 y media me gustaría convencerte todos los días un poquitico más a mí no me olvides de eso mira, si tú me tratas de convencer a mí eso es mejor un esbojeca eso todos los días mira, aquí han venido más fieras aquí han venido fieras y no saben que han terminado sacando el pasaporte y que quieren ir a Cuba otros yendo a la caravana y eso y no han protestado yo protesto en Cuba todos los días y mi mamá dice mira, cállate que te vas a meter en problemas cállate que vas a ir preso cállate que te vas a echar a perder la vida pero en el baño eso me dice mi mamá eso me dice mi mamá mi hermano déjate a uso tú protestas en el baño tú protestas en el baño acera donde protesta el cubano donde único que puede protestar el cubano en el baño oye, pero esa es la de Frozen ¿cómo se llama la de Frozen? se me olvidó el nombre Felipe, ¿cómo se llama la de Frozen? ay, ¿cómo se llama eso? ay, se me olvidó la muchacha de Frozen oye, linda, linda la muñeca esa linda la muñeca esa oye, caballero Libre Soy Libre Soy se llama Libre Soy Libre Soy oye, caballero gracias, gracias hoy tuvimos hoy tuvimos el número hoy, Feli no, tú wow éxito tengo que darle gracias a Dani no, no, no el problema no viniste tú vinieron una cantidad de gente que piensan diferente nosotros no le vamos a decir ni ciberclaria ni nada de eso gente que piensa diferente gente que piensa diferente a nosotros mira yo siempre lo he dicho desde el principio nos empezaron a nosotros sin ofender a nadie nos empezaron a amar escoria nos empezaron a amar gusanos no, no a ti tú no estabas oído cuando decían eso tú no estabas oído cuando decían eso nada vamos a hacer desde el principio yo lo hice allá y aquí aquí no allá yo lo hice allá tiré piedra tiré huevo tiré pa' eso entonces van a decir que nosotros dividimos que nosotros ofendemos que nosotros no queremos pueblo nada abuso seres solo por pensar yo sé que tú tenemos un bloqueo yo sé que tenemos lo que por no estar de acuerdo por tu política tú me vas a amar a mí gusano me vas a meter 15 años preso me manipularon me manipularon me manipularon pueblos norteamericanos en ese aspecto el gobierno cubano manipuló al pueblo y nos en ese aspecto nos empezó a fajar porque no era no nos podemos volver fanáticos yo se lo he dicho yo hice una directa hoy diciendo si yo hubiera nacido antes del 59 tú tienes un canal reflexiones reflexiones de denis se llama ah reflexiones de denis coño caballero oye caballero para los que les gusta el canal reflexiones de denis para que pasen por allá que día tú que día tú que día tú tira yo me hago directa yo lo hago yo tengo un video me voy a suscribir me voy a suscribir es más voy a mira aquí en vivo en vivo me voy a suscribir en vivo para que tú veas que conmigo déjame decirte una cosa ¿cómo se llama mis versiones de denis denis dime una cosa ¿de dónde sacaste el nombre ese tan original? ¿de dónde sacaste el nombre ese tan original? nosotros siempre estamos aquí los cubanos aquí socios míos siempre estamos discurriendo y fajar pero dime ¿de dónde sacaste el nombre ese tan original reflexiones de denis? no, no me van a decir como me han dicho los ojos míos que si reflexiones de Fijer no, no, no eso es una palabra que está en el diccionario eso es una palabra ahora tú mira, fíjate el fanatismo Fijer inventó esa palabra pero fíjate si yo abro un canal y le pongo pasaje a lo conocido la gente claro que me van a decir ¿de dónde tú sacaste eso? de pasaje a lo desconocido tú eres comunión de hacer tú eres comunión vamos a estar aquí si yo le pongo un canal ahora pasaje a lo conocido la gente me va a decir coño tú estás copiando aunque le haya puesto a lo conocido ¿entiendes? en vivo en vivo para que tú veas que yo no en vivo mira suscrito y activo la campanita mira en vivo mira todo en vivo gracias hermano gracias yo saco un video yo saco un video cada 5 minutos coño tú estás a las millas entonces te hace falta el de protestón anda por ahí dice llámese mismo protestón así no pero tú tienes más video que yo tú tienes para arriba para arriba para arriba está para arriba esos son los videos por ahí arriba por ahí arriba tiene que estar tú sabes tú sabes quién es socio este este socio de Almak mira dile a Almak y que te haga un tema musical que a él le gusta hacer ya te lo va a hacer para hacerte un intro ya te lo va a hacer para hacerte un intro ya ya olvides de eso oye hermano mira yo lo que yo lo que siempre he dicho le he dicho a la gente mi hermano ya mira para irme la gente le dice la gente dice que si el movimiento 26 de julio es un movimiento terrorista yo no estoy de acuerdo porque no se puede ser fanático yo no estoy de acuerdo con eso tú sabes por qué no estoy de acuerdo porque ese Fidel hubiera hecho las cosas como tiene que ser hubiera dado los derechos hubiera dado los derechos porque Fidel es el sistema ese sistema que está ahí Fidel todavía la gente sale para acá a él a él tú dice que no eres fanático tú dices que no eres fanático y tú dices que no eres fanático y dejas Fidel en todas partes y le llamas a tu canal Reflexiones de Tele revísate que tú eres fanático compadre pero que mire pero es que es un tipo inteligente ese tipo es como Pablo Escobar usamos inteligencia de la manera incorrecta Dani gracias 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 por venir al canal tuvimos buenos números con tu conversación con la conversación del hermano el otro mi papá todo el mundo todos los que vinieron muchas gracias por el apoyo económico espero que el señor de la barba que se suscribió y ahora dice que se va a unir que se una y muchísimas gracias a todos tengo que dejarlo Felipón un consejo a lo que te apoya que te dejes la guapería que para hablar de política no hay que ser guapo oye voy a ver ahorita el video que me dedicaste de veintipico minutos vamos a ver voy a escuchar dale dale échate guateke like señores voy a abrir ahora voy a seguir con la talla saludo caballero guateke saludo a todos ahí saludo a todo el mundo ahí dale guateke like sigue por allí que te van a enseñar ya te digo mario oliva mira 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 guateke like mira no te vayas no mujer entregamos un carnet de partido en este canal y Felipón cuando la mujer mía cuando la mujer mía trabajaba en la CTC había un comedor para los secretarios y un comedor para los trabajadores en un comedor daban pollo y en el otro daban huevo dentro de Cuba el pollo igual el pollo igual pero el concepta igual oye vale cuando tú vengas mira 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 el carnet de Felipe mira el carnet de Felipe saludo saludo el deni el camaleón deni el camaleón mira 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 el que salió ofendiéndome que tenía tremenda voz de jeva que me citó como me dijo gorila el deni anda a las mías bueno señores voy a abrir mi canal voy a abrir mi canal abre 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 Felipón oye gracias caballero se te quiere deni voy a ver tu video ya me suscribí y voy a ver el video y me uní dale Felipón vamos a empezar no te vayas no te vayas no te vayas Gracias.